Bueno, pues te veo muy bien. No has adelgazado, ¿eh? Estoy en ello. He pensado, llevo dos semanas una dieta y entrenando. El proyecto es para el verano, para quitarme la camiseta en verano. Eso sí, para poder presumir. Presumir un poco el físico. Pero ya todo muy tranquilo, pues ya no... Bueno, tranquilo ha sido siempre. Sí, bueno. Hasta cuando jugabas.